¿Cómo se verán y dónde estarán los jóvenes cracks del fútbol en 2040? Pedri será idéntico a... 14. Garnacho Para 2040, el juvenil argentino ya tendría 36 años. Pasó la mayor parte de su carrera en el Manchester United, ya que nunca pudo concretar su pase al Madrid, que tuvo superpoblación de delanteros durante los 2020 y los 2030. A los 36 se despidió de Old Trafford para perseguir sus raíces argentinas, siendo anunciado como el nuevo fichaje de Boca Juniors. 13. Pedri Con 20 años, el pobre Pedri ya se veía muy golpeado por la vida, por lo que a los 38, jugando su última temporada ya para el Barça, Pedri se convertiría en el vivo reflejo de su ídolo, Don Andrés Iniesta. 12. Jamal Musiala Después de perder la liga contra el Leverkusen en la temporada 2023-2024, el joven alemán se aseguró de que eso no se volviera a repetir jamás. Y durante las siguientes 17 temporadas, hasta la 39-40, Jamal Musiala comandó a su equipo para levantar año tras año la Meisterschalen. Convirtiéndose en uno de los máximos ídolos del Bayern en toda su historia. 11. Vitor Roque Todo parecía indicar que el Brasileño era el elegido para acompañar a la min llamada de la antena del Barça. Pero de la nada, mi Roque, mi tigriño, llegó al PSG con una oferta que no pudo rechazar. ¿Y dónde pasó la mayor parte de su carrera hasta los 35 años? ¿En dónde decidió hacer un last dance con su amado atlético paranaense? 10. Diablito Echeverry Ahora mismo es uno de los prospectos más atractivos del fútbol mundial. Y cuando llegó al City en 2025, el Diablito demostró que el hype era justificado. Uno de los responsables de que el City mantuviera su dominio en Inglaterra hasta los 34 años. En donde ahora es compañero y mentor del güey, Ronnie Foden, que con 21 años sigue el legado de su padre Phil, que ya está retirado con 40 añitos. 8. Y7 Job y Jude Bellingham Con 35 y 37 años, los ya veteranos hermanos Bellingham siguen moviendo los hilos del mediocampo del Real Madrid. Junto a la joya turca Arda Guller, que para hacerse un güey con el once, transformó su cuerpo para dejar de ser un mediocampista ofensivo y convertirse en un pivote potentísimo que recupera balones como un animal con 35 años. 5. Xavi Simons A los 37 Xavi Simons se ve muy diferente a como luce ahora. Y es que el estrés de tener que ser el relevo de Mbappé en el PSG, lo terminó consumiendo. 4. Kylian Mbappé Su fichaje por el Real Madrid terminó por convertirlo en un jugador de época. 3 Ligas de España, 2 Champions, 1 Euro y un Mundial más 4 botas y 3 balones de oro son algunos de los títulos más importantes que Kylian consiguió antes de su retiro en 2038. Ahora, con 42 años, persigue su carrera política para convertirse en presidente de Francia. 3. Erling Haaland En lo nuevo fue otro jugador que lo consiguió todo, por lo menos a nivel de clubes, ya que como sabemos, lamentablemente su país no ayudó y se convirtió en una de esas grandes carreras y leyendas que nunca pudo jugar un Mundial. Eso sí, se convirtió en un delantero mítico que igualó a la marca de Lionel Messi ganando 6 botas de oro, 3 Champions y un Balón de Oro. Y ahora, con 40 años, puede dedicarse a lo que siempre fue su verdadera pasión, que es trabajar en la granja de su familia. Sin Haaland, sin Mbappé y Bellingham en sus últimos años de carrera, las joyas de los clubes más grandes de España se mantienen en 2040 como los mejores jugadores del mundo. Con el paso del tiempo, la Mijamal fue trabajando ese físico esbelto y a los 32 años es un delantero que impone bastante a sus rivales. Y Hendrik, bueno, siempre tuvo un físico imponente, pero a los 34 parece que está en su prime. Y el final de la temporada 2039-2040 tendrá el enfrentamiento más importante de su carrera porque por primera vez en la historia, Barcelona y Real Madrid jugarán una final de Champions League en Wembley. Un partido que seguramente definirá quién ganará su primer Balón de Oro.